Gente, estamos acá a pleno en el taller, se nos complica a veces hacer videos, ahí está teatro en el Peugeot, laburando a full, sistema de luces, tren delantero, sistema de enfriamiento, un par de cositas, no tiene potencia, y acá los muchachos laburando con el Scania, desplazando el eje 34,6 centímetros para atrás, para poner un segundo eje neumático, que lo tenemos por ahí, con la gente, con Cristian de Ingeniería GC, estamos haciendo unas piezas, miren lo que es esta nave, hermoso espécimen, y bueno, así está la cosa país hermanos, metas agujeros, metas borra perno, sin miedo el éxito, 34,5,6 centímetros, no me acuerdo bien, para atrás, después vuelve a lijar, pintar, todo, ¿no? Gracias. Gracias.